Proyecto nos ha apoyado, las prácticas que nosotros no teníamos, quizás no habían los conocimientos y ya hoy nosotros los conocemos, cómo poder producir mejor y cómo tener mejores ingresos en nuestra producción. Nos facilitan todo lo que necesitamos como agricultor para la producción que hacemos, nos facilitan el abono, la fumigación, que ya vive principalmente como está la producción de café, ya entre pocos meses estamos produciendo de nuevo, ya tenemos unos cuatro años en producción. El acceso a poder transportar los productos, también traernos la plantación, ya que estamos produciendo, también nos siguen trayendo y ayudándonos. Entonces, eso nos ha facilitado el acceso al mercado. Bueno, el título nos ayuda porque antes, si yo tenía una propiedad como la tengo, de aguacate y café, no podía ir a un banco a hacer una solicitud de un préstamo, pero ahora sí tengo facilidad que ese banco me pueda ayudar con un préstamo. Nosotros recibimos la colmena el 20 del 2021. En esa fecha que la trajeron no tenía ninguna producción, pero sí ya el año siguiente yo conseguí 15 galones de miel. Al año siguiente, que fue en este año que estamos, conseguí, conseguimos 13 galones en este año. Entonces yo siento que me ha empatado bastante porque un ingreso que nosotros no lo teníamos. Había momentos difíciles. Cuando esos momentos llegaban, era un estrago para la comunidad porque todos sufríamos en carne propia, las mujeres se trasladaban a unos 4 o 5 kilómetros y nosotros los hombres también, porque también ayudábamos en esa parte. Los niños a veces habían días que los perdían de clase porque los profesores, hay que hablar la verdad, tenían que devolverse del camino porque por medio de la misma lluvia no podían penetrar a la comunidad. Pero gracias a Dios, al proyecto, al programa que nos ha dado el apoyo y nosotros lo hemos recibido con grande aprecio y ya esos niños pueden ir a su clase a tiempo y los profesores llegan a tiempo también a la comunidad a darle la docencia a esos niños. Gracias.